¿Usted se acuerda que días atrás ocurrió un incidente bastante importante y desagradable, por suerte sin víctimas, pero bueno, ocurrió. Una emuloría muy conocida, diseño color, que está en San Martín y Pellegrini. Y Pellegrini. Bien. Por suerte... Tradicional en Salda, ¿no? Hemos tenido la primicia de poder pasar esta información y colaborar un poco con la causa y colaborar con el dueño, porque había una cuestión del seguro y demás. Ya está preso este personaje. Este personaje que se dedicó a incendiar y a no preocuparse, más allá del daño que ocasionó físico, ha ocasionado mucho daño, no solamente a los dueños de esta importante y antiquísima igualería, sino que dejó a un montón de familias en la calle, que hoy no pueden laburar. Y este tipo ya venía... Se llama... A ver, estoy tratando de buscarle el nombre. Acá está. Aquino es el incendiario. Aquino. El incendiario se llama... Detuvieron el incendiario en Moloría de Pernilla de San Martín, detenido del delincuente, porque provocó el incendio. Aquino tiene 34 años, vive en Villaravalle, en la calle... Y ya tenía un frondoso... Tenía un frondoso importante, ¿no? Tres condenas, robo, hurto, evidencia familiar, abusos de la excepción de la docena, entre otras cosas que tenía el pibe. Este muchachito de Aquino... O sea, ya necesitaba el incendio para el doctorado. No, no, es que ya se venía doctorando, porque dos días antes, en la Petrona de Alberdi... Había provocado también un foco... En la Alberdi y el Varado. Había prendido un montón de las cajas de las basuras que quedan tiradas por ahí. Sí, correcto. Y se ve centrado cuando se prendía el fútbol. Como uno lo alcanzó, bajó de un colectivo, porque están las cámaras, y hay un testigo que está certificando esto con una botella que no saben si es alcohol, nafta. Y se dedicó a cagar la vida de la gente. Pero bueno, nosotros con toda la voluntad de colaborar, tenemos a la Eduardo Rosales, el dueño de Moloría de Diseño de Color. ¿Cómo le va, don Eduardo Rosales? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, Pablo Marte Arena, Macarena Alias y Pirulo Alejandro Parada, los saludamos. Cuéntanos un poquito, porque nosotros tuvimos la oportunidad de poder tomar contacto con la detención de esta persona, el día jueves creo que fue, ya estaba detenido, le pasamos la información, y usted se entera a través de un sobrino suyo que estamos comunicando nosotros sin saber que era su sobrino. ¿Cómo van las cuestiones ahora? ¿Cómo está la situación ahora con la molería, con la compañía de seguro, con la detención, y obviamente con el tema familiar del trabajo? Bueno, esto es muy burocrático todo, en cuanto a lo que es seguro, se están presentando copeles con la aseguradora, y bueno, siempre por ahí nos van pidiendo algunos copeles nuevos, así que hay que tener un poquito de paciencia. Bueno, yo, ojalá, soy optimista en que seguro se va a reconocer lo que, por el momento que nosotros teníamos seguro, pero muy bajo, de todas maneras nos sirve para arreglar el local, es cierto que tiene un costo bastante alto para empezarnos funcionando, que estamos pensando en 45, 60 días, más o menos. En cuanto a, estamos haciendo trámites también, para que tengan un crédito, crédito grande, obviamente, ¿no? Porque si créditos hay hoy, a los privados, nosotros tenemos una buena carpeta, digamos, como para tener un crédito ya, pero no. Como son talentas las casas, no, pues no es conveniente, así que estamos gestionando por el lado de la provincia. Todavía estamos también, este, a Estegas. Ahora, sí, sí. ¿Eh? Si no, no lo escucho, no lo escucho. Y, bueno, después, este, en cuanto a la parte impositiva también, de la misma manera, también presentamos una de estas, y queremos, para esta semana, otras reuniones para ver cómo ir acomodando la parte impositiva, porque la parte impositiva no para, digamos, ¿no? Es como si uno no esté trabajando, sigue, digamos, funcionando, sigue. Estamos gestionando, justamente, que también con la acción, o no, o sea, no con la acción, ¿no? Porque no tenemos deudas nosotros, pasadas, siempre estuvimos al día en todo. Es para los futuros, digamos, ¿no? Porque nos sentimos con, como lo decía, 45, 60 días, o sea, la apertura local, pero lo que nos hace falta es este capítulo de trabajo, ¿no? Que es justamente ahí donde apuntamos para que no tengamos un desequilibrio en el arranque de nuevo, ¿no? Exactamente, exactamente. Hablamos de 45 días donde no se puede trabajar, no se puede comercializar. Con respecto a la situación de los empleados, ¿cómo se está manejando el tema en este momento? Bueno, este mes que pasó, se pagó, obviamente, porque, bueno, uno tenía ya ese dinero para el pago de sueldo, ¿no? Sí. Ahora, para este mes es justamente esa parte de la que estamos gestionando. Claro. Viendo más que toda la parte impositiva, porque es muy pesada, ¿no? Sí. En las empresas, ustedes saben que hoy los impuestos... Y arriba del 36% se llevaron entonces. Es importante, exactamente, ¿no? Entonces, gestión de esa parte, la otra, siempre, nosotros del lado del personal, obviamente, que nosotros también son personas muy fieles, digamos, a la empresa, porque somos gente de trabajo, de toda la vida tuvimos comercio, así que, por eso es que apuntamos más a la parte impositiva, como para tener un poco de aire, para no fallar a la gente, ¿no? A los empleados que van a seguir, obviamente. Don Eduardo, usted... A ver, yo creo que somos muy pocos los salteños que no compramos, aunque es un banquito ahí. Yo compro varias cosas ahí en su local. Pero también me acuerdo que ahí, me sabía estar dando una señora, hay empleados de muchos años ahí, no son muchos chicos jóvenes. Hay un conocido colega nuestro que también trabajó allí. ¿Quién? Fernando Armonía. Ah, Fernando Armonía trabajó ahí también, claro. Usted tiene empleados de muchos años, ¿no? Sí, sí, hay empleados de 13, 14 años, varios. O sea que eso evidencia el funcionamiento como empresario, como comerciante y la responsabilidad para con los empleados. ¿Se le está haciendo muy difícil, Eduardo, poder conseguir el tema de créditos y demás? Sí, créditos de mercadería, con nuestros proveedores, no. Tenemos, como tenemos una estructura muy grande y siempre blanca y pura, digamos, no hay problema por ese lado, sí, por el lado de, como digo, del lado del gobierno, no tenemos respuestas y, bueno, pero tenemos esperanza de que algo pueda salir. El edificio está todo... Claro, el edificio está todo... No me busco algo, tener un poco de oxígeno, digamos. Correcto, y sí, porque si no sería muy difícil comenzar. ¿El edificio está en condiciones de ser reedificado o hay que demoler y arrancar de vuelta? No, no, estructuralmente no tuvo problemas algunos. Ah, por eso ya... De primera a primera, hechos por un arquitecto italiano que es más brillante, ¿no? Lo que sí se desprende es todo lo que es lampostaría, híbridos. Sí, híbridos, revoques, explotadores, digamos. Exactamente. Con respecto a los productos, a los bienes muebles que estaban dentro del local, ¿la pérdida fue total o qué porcentaje de pérdida ustedes ya llegaron a detectar? La pérdida fue total, total de todo, no había nada. Sí, lo que pasa, hablamos de madera, de cartón, de tela, de goma pluma, goma espuma, ¿cómo se llame? Sí, goma espuma, plástico, todo lo que está dentro de lo que era una almohadería, ¿no? Y las documentaciones, los papeles administrativos, todos los documentos importantes que seguramente ustedes tenían allí en el área de administración, ¿eso también se perdió? ¿Lo pudieron rescatar? Hay mucho, mucho que se quema también. Ahora, por suerte, dentro de esta desgracia, usted digamos que se conformó una parte de buena luz haber podido tomar las cámaras la persona esta, que hoy este preso, este delincuente, donde también le cambiaría, según las informaciones que tenemos, la recuperación de la plata en la compañía de seguro, ¿no? Sí, yo como les repito, o sea, bueno, ojalá, Dios, por eso que salga bien lo que es de la compañía de seguro, porque contamos con eso para poder, bueno, Dios, ya se inició ya la red, ¿no? Pero bueno, uno tiene un contrato con la empresa que está haciendo la reparación y bueno, a fin de trabajo hay que cancelarlo. Así que confiamos en que eso va a salir, muy bueno las cámaras, digamos, que captaron más un testigo que había ahí justo pasada y tuvimos la suerte de que pudo ver quién era el que inició esto, ¿no? Ahora, más vale que lo que está perdido, está perdido. El consumo es que se supo quién es el hombre, quién es la persona que hizo esto. Correcto. Pero bueno, lo fue de eso. Pero bueno, por suerte no hubo que lamentar ningún tipo de víctimas, digámoslo. Las cosas materiales dan mucha bronca igual, ¿no? Pero por suerte están todos ustedes salen, las familias completas, los laburantes completos y la obra, bueno, arranquemos de vuelta. En Argentina no está acostumbrado a arrancar de vuelta. No, no, pero bueno, nosotros estamos, como he dicho, tenemos una traducción muy grande y ya alguna vez tuvimos algún tipo de inconvenientes. Y siempre, bueno, la actitud que tenemos siempre ha sido positiva y, bueno, sigue siendo la misma, ¿no? Porque somos personas jóvenes que tenemos muchas ganas de trabajar. Así que ojalá que en corto tiempo estemos de nuevo peleando la cabeza a cabeza con el resto. Seguro que sí, porque esa mueblería es un ícono, es emblemática en nuestra ciudad de Salta. Y hay ciertos locales, ciertos comercios que nos marcan, ¿no? A todos los ciudadanos, a los consumidores. Y su negocio es uno de ellos, como decía Pablo, creo que ninguno de este equipo... Uno de los pocos que quedan. Claro, creo que ninguno de este equipo ha pasado por alto y ir a comprar algo allí. De hecho, a mí también me han amoblado parte de mi casa más de una vez. Y necesitamos que vuelvan y queremos que vuelvan. Y tal vez usted dice 45 días, pero la idea y el deseo nuestro es que todo se acomode para que los procesos avancen más rápido y ustedes puedan estar trabajando nuevamente en un término, en un periodo más reducido, en un periodo menor. Y ojalá que también la dirección de control, tanto la municipalidad como el Estado, vea o revea esta situación de un comerciante tradicional en nuestra ciudad, y que está hace muchísimos años y ha cumplido, creo yo, así con el municipio y la provincia, de rever el tema de impositivo, ¿no? Porque yo creo que tiene que haber una flexibilidad, tiene que haber una ayuda de parte del Estado, en este caso que ya está comprobado por el mismo Estado, por la misma policía, que esto fue un atentado, ¿no? Sí, eso sí. Y bueno, ojalá que tengamos en nuestra gestión algo positivo, cosa que nos sea más fácil y menos pesado, digamos, arrancar con todo, ¿no? Listo. Don Eduardo Rosales, ha sido un placer hablar con usted. Me imagino que en la próxima charla o entrevista que tengamos, será como que estemos cortando de vuelta la cinta. Claro que sí. Y entrando a hacer la nota directamente en la renovada... Yo voy a probar las nuevas camas que vengan. Y yo los sillones. Usted deje de manguerlas. Y yo los sillones. No, no, voy a probar para... Toda la buena onda, don Eduardo. Y bueno, por eso hay que seguir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Muy bien. Escuchamos las palabras de Eduardo. Él es el propietario de la mobilería Diseño Color, que ha sufrido un atentado la semana pasada por este delincuente, que provocó un incendio generando pérdida total de todo lo que eran los bienes muebles, papeles administrativos y demás del local. Momento de compartir una pausa chiquitita. Ya pasaron tres minutos.